Pues si oigan y los que se andan de gira son los RBD, estuvieron en la Perla Tapatía en Guadalajara y que se vivió allá tenemos los detalles. Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Cristian Chávez llegaron a Guadalajara. Estas fueron las imágenes del arribo de los artistas. Desde horas antes los fanáticos estaban deseosos de ver a la banda. Gente que viajó a la Perla Tapatía hicieron viral un video en el avión camino al concierto de RBD en Guadalajara.